Música Bueno ya estamos aquí en el segundo día Después de una noche un poco larga Por el transporte pero bueno Hoy viene gorilas, vamos a ver que tal Hoy me pueden escuchar de pronto un poco ronco Porque pues ayer grité mucho Si se me salen unos gallos mientras hago el video Pues ya que más dan Ahí están ya tocando Y pues como pueden ver Así quedó después de la lluvia Cuando vengan Traigan botas o zapatos estilo bota Así O así Porque pues aquí El terreno es un poco lodos Hola Es la cosita de la cámara Si quieres la guardas afuera Ah para mí Porque ayer dejamos pasar mucho Y hoy nos dijeron que eso Que solo tengo un poco menos de lo que debía Y que algún día Tal vez podría Dejar de ser un vago Y compartir su fina compañía Que no me he visto con la moda Que no sé de gimnasio Ni hago yoga Y es por eso de mí nadie se enamora No sueño ahora soy de vuelo Dejo cerrados y perforaciones con acero De pantalones rotos Tanto ajes rotos Bogotá es un vigo Bogotá es un vuelo Un vuelo sin regreso Y cuando allí no huele Me volaré los sensores Soy del barrio Vivo el barrio Mi cuadra Mi escenario Al diario Vivo y sobrevivo De la guerra De sicarios Que miran siempre al cielo Rojando por sus vidas Que en sus callejones Bueno acabo de salir De Cruz Peligrosos Show muy bacano Son raperos De Medellín De Colombia Y les recomiendo Que escuchen su música De verdad es muy buena Tiene una energía increíble El clima de hoy Está mejor que ayer Yo diría que sí El clima de hoy Está mejor que ayer Sí Aún así pues No sé si vean Ahí se viene la lluvia Entonces probablemente Más adelante Empieza a llover Y nada pues El piso ha estado Como con mucho lodo Pero pues acá Igualmente se disfruta Esperemos que el sol Dure mucho más Y ahora vamos a ir A comprar unas cosas Acabamos de Bueno acabé de comprar Esta tula Del Estereo Picnic Merchandising oficial Vamos a ver Que hay adentro Sosteneme O grábame Es que dijiste Sosteneme Y yo Creí que te estabas cayendo Esta camisa de Sale Que es una banda de rock Está bonita También boli Costó alrededor de 70 mil pesos Si no si mal Y así está esta camisa Oficial del Estereo Picnic Está casual Chévere Ahí están todos los artistas Y esta costó 27.900 Buen precio también Entonces pues Los precios acá La verdad no son Tan tan caros Pero hay unas cosas Que si son caritas Entonces pues Si quieren comprar acá Es mejor que Campo Plata Si no compren Los que no son De las bandas Porque Intenté comprar una Para de killers Pero lastimosamente No pude Entonces ya estaban Las más feas Literal Las más feas Las más feas Las más feas Pagé 20 mil pesos por unas papitas y una salchicha, un chorizo creo que es eso y un agua pero bueno comer a lo más rápido es lo que toca entonces pues comer no sé si alcanzan a ver pero ahí estaban tirando hamburguesas desde una torre ahí donde dice domicilios o sea lo están tirando gratis ahí están tirando hamburguesas, están tirando hamburguesas mi nombre es Mac, este es Andy, say hi Andy John, say hi Johnny on the tubs is Joe, say hello Joe and over here on the keys we've got Mr. Alec Main this could be your year making old man proud of you the day the night the day the night the night he did that time the night his Bueno, acabamos de salir de Magdemarco, 10 de 10, o sea, buen show. Buenísimo, ¿no? Sí, sí. Y ahora vamos a ver la Bomba Estéreo, lo único malo es que los horarios son muy precisos, entonces toca irse corriendo para el otro escenario, o si no, no tienes un buen puesto. Es más, ahora que lleguemos creo que no vamos a tener un buen puesto, entonces eso es lo único malo, que los horarios son muy precisos, entonces no alcanzas a llegar a estar cerca del artista, a menos que estés antes. Acá estamos relajados, nada afuera. Por allá está un misterio muy lejos. No sé si lo pueden escuchar y la verdad es que me gusta mucho el clima porque casi no ha llovido, no ha llovido literalmente, entonces estamos aquí chill, relax y el clima está perfecto. Ahí viene Galantis, ahí viene Galantis. Ahí viene, ahí viene. ¡Volga Galantis! ¡Volga Galantis! ¡Volga Galantis! ¡Volga Gal lime! ¡Gracias! 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 Y nos hacemos desde el Festival Es tres días pero no digamos que estamos todos přís con Apple de fondo, espero que hayan disfrutado todo esto que les llevan mis recomendaciones y que vengan que saluten la experiencia porque es algo distinto a esos festivales espero que lo disfruten y es una última toma ¡Suscríbete al canal!